La delegada de Turismo del Ayuntamiento de San Roque, Ana Ruiz, ha certificado de éxito total la segunda prueba de este Sotogrande Golf Schallengel 2021. Alcaide Salim Golf Resort presentó sus mejores galas para albergar la segunda prueba de un circuito que está marcado en rojo como uno de los referentes a nivel nacional e internacional. El recorrido sanroqueño, experto en albergar pruebas de máximo nivel internacional, se presentó como un diseño exigente en el que todos los participantes debieron mostrar su mejor versión para lograr un resultado positivo en un campo de referencia internacional. Además, Ana Ruiz recalcó el magnífico estado del diseño de Alcaidesa y cómo ha servido de reclamo para que grandes figuras deportivas del panorama internacional, como el futbolista del Liverpool, Jaime Milner, hayan acudido a disfrutar de esta segunda parada de un circuito que finalizaría su fase regular el 18-19 de septiembre en el Real Club Sotogrande. Entre los 60 jugadores que se dieron cita finalmente en esta prueba, la pareja formada por Covadonga, Basagoti y Juan Álvarez Rendueles supieron sacar su mejor versión del juego y alzarse con la victoria. Sus 39 puntos scratch se cimentaron en un magnífico dominio en la lectura de los putts. En segunda posición, con 37 puntos, finalizaron Ernesto Mira Afner y Gonzalo Gros, quedándose con la miel en los labios de no conseguir el pase directo a la gran final del Real Club Valderrama en noviembre. En categoría Handicap, Francisco Benítez y José Luis Iglesias, 44 puntos Stabler Ford, fueron los que mejor supieron adaptarse a una modalidad de parejas mejor bola en la que el acierto de la compenetración es fundamental para conseguir un gran resultado. En segunda posición, con la misma puntuación, finalizaron Cándido Romaguera y Juan Miguel Dicenta el premio a su bola a poco más de un metro de distancia del hoyo en su golpe en este magnífico par de tres del recorrido Heartland.